¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, sabéis que hay una aliada monumental entre Paqui, colaboradora de Antonio David Flores y Marta Riesco. Por lo visto, gracias a ambas, sabemos por X que se han cruzado demandas. No sé si son verdad, si sí, si no. Ellas dos dicen que sí, me imagino que ya están interpuestas. Y vamos a ver por qué Antonio David Flores ha recurrido en abogado, como nosotros de vez en cuando, pues recurrimos al perito judicial que tenemos de confianza, Emilio Palacio, para que nos explique un poquito de qué van los asuntos cuando tenemos alguna duda. Bueno, Antonio David Flores también da un poco, bueno, pone en peraviso algún compañero de YouTube, no sé a quién se refiere la verdad, porque dice que hay algunos que hacen juicios de valor sin entender de derecho. No, yo en ningún momento sé quién lleva la razón. Yo no sé si lo que está haciendo Paqui está teniendo límites, si no, si Marta Riesco se ha sobrepasado con Paqui al querer buscar o animar a buscar una foto de Paqui para exponerla. Yo ahí me pierdo. De hecho, eso ya lo hizo en su momento con otra tuitera y me pareció feo, ¿no? Porque al final es verdad que es una persona que no está dando la cara y que está haciendo comentarios ruines, pero eso no quita que tú hayas encontrado la foto de ella y tú la expongas, ¿no? Pero eso es en plan moral o ético, ¿no? Pero yo judicialmente no tengo ni idea porque yo no entiendo de eso, ¿no? Entonces, bueno, Antonio, ahí Flores ha recurrido a Fernando. Fernando Cumbres creo que pone, es que lo ponen chiquitito. Un segundo. Sí, Fernando Cumbres, un abogado especializado en esto y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que han comentado. En contexto, Paqui ha explicado la situación que ha estado viviendo durante esta semana, su exposición de su imagen, de su fotografía. Yo no dudo, yo no dudo que lo haya pasado mal. O sea, igual que estuve en contra de que Marta Riesco pusiera, y lo dije en su momento, creo que era a Evita Dinamita, también estoy disconforme con que ponga a Paqui. Si Paqui no quiere dar la cara y quiere participar por llamada, otra cosa es que lo que haga Paqui esté mal, me parezca mal, porque hay cosas que evidentemente me han parecido mal, que se meta con el físico, yo ahí no entro. O sea, sinceramente, yo ahí no lo puedo subrayar. Puede llevar razón en la forma, o sea, sí en la forma, pero no en el fondo. Con respecto a cosas que ha dicho de Marta Riesco, sí. Entonces, ahí no puedo estar de acuerdo. Pero buscarle las cosquillas, buscando una foto, cuando ella no quiere dar la cara, hombre, si tienes que denunciarla, denúnciala, pero no busques la foto, pues porque si ella no quiere dar la cara, no eres nadie para intentar conseguirla y exponerla, ¿no? En redes sociales, hemos estado explicando un poco qué es lo que ha ocurrido, para poner en contexto, como te digo, a personas que igual no hayan tenido la oportunidad de saber o de conocer el problema, que ha habido en redes sociales, y la gente estaba diciendo, oye, como Paqui y Francisco se tienen tanto cariño, queremos saber la opinión de Francisco, que ahora en un momentito la vamos a tener familia. Bien, obviamente es un tema que, Fernando... A ver, Francisco estaba muy bien con... O sea, siempre se ha llevado muy bien con Marta Riesco. Ha defendido lo indefendible, pero ya se está dando cuenta Francisco de cómo es Marta. Es un tema que ha aparecido en redes sociales, y de la misma forma, pues ha habido youtubers que lo han comentado, ¿verdad? Bueno, de verdad, a mí me parece bastante osado y arriesgado el emitir juicios de valor cuando no tiene formación para ello. Soy yo que llevo 27, 28 años. Sí, me he metido en muchos temas legales y tal, y más o menos está entendido, aunque no sea abogado. Pero a ver, yo, por ejemplo, en mi caso sería incapaz de decir, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, creo que se le va a caer el pelo, y le van a meter un multazo a no sé qué. No tengo ni idea, ¿no? Soy realista. O sea, sometido a un acoso legal, judicial, y no me ha quedado otra que tener ciertos conocimientos sobre derecho civil y derecho penal, pues básicamente por todo aquello que sabe la gente. Pero claro, incluso siendo así, es de ser un irresponsable y de ser un osado vertir opiniones cuando en realidad no se conoce el derecho y ya sobre exponer tu opinión, incluso ya llegando a plantear la decisión que va a tomar un juez. O sea, sinceramente me parece ser un... No, no, es que incluso siendo abogado te puede decir, oye, los tiros pueden ir por aquí y por allí, pero tampoco te puede decir, o sea, un abogado nunca te va a decir este juicio está ganado por muy fácil que sea, aunque tenga todas las pruebas en contra. Nunca se puede dar nada por hecho. Un osado, por no llamarlo una actitud inconsciente, ¿verdad? O sea, dicho esto, Fernando, lo que le ha ocurrido... A ver, me imagino que sé por quién va, porque al final tienen una cruzada desde hace años, no desde aquel Kiko, pero bueno, no sé, a ver, no sé por quién va, si va por alguien más o por, no sé. Ha habido a Paki, eso de que alguien que mantiene a salvo su imagen, su intimidad, que es lo mayor que tiene una persona, que venga alguien de fuera y que ponga una fotografía tuya y te señale y que anime, además, antes de eso, que anime a las personas que la siguen a buscar información de esa persona y a poder, con la ayuda de todas esas personas, conseguir la fotografía para... Bueno, Marta Riesco tiene un modus operandi que es incluso exponer comentarios de haters que son privados, o sea, pone el pantallazo, yo no sé. Bueno, expuso el audio de la madre de Nuria, ¿no? De su amiga. O sea, yo que sinceramente, yo no sé, esta chica que ha estudiado periodismo, hombre, que sabe de estas cositas, que es verdad que en periodismo también te enseñan un poco también de dónde está la legalidad, te explican qué puedes exponer y qué no de cosas privadas, que ahí te explican más o menos, ¿no? Hay cosas que WhatsApp, un correo electrónico, un mensaje privado, tú lo puedes transcribir, pero no lo puedes enseñar. Y ella ha enseñado multitud de pantallazos de personas y el audio, sobre todo, o sea, algo que tiene que dar la privacidad de la madre de Nuria. Si no recuerdo mal, creo que era de la madre de Nuria, ¿vale? Si no recuerdo mal. O era de la propia Nuria o era de la madre de Nuria, si no recuerdo mal. ¿Vale? Si no me disculpa. ...de exponerla. ¿Eso tiene nombre? ¿Recibe un nombre dentro de nuestro sistema judicial? Bueno, Antonio David, con carácter general te diría que estamos ante una clara intermisión al derecho, al honor, a la propia imagen, a la intimidad, en este caso. Vamos a ver, hay que partir de una base, que es el gran riesgo que tenemos en el tema de las redes sociales. Lo creo que podemos estar alimentando el monstruo de la turba digital, que es lo que veo que se está haciendo por parte de esta señora, que al final lo que provoca es que ese monstruo, no se nos puede ver, tiene opción boomerang, se nos puede volver en contra nuestra. O sea, hay que evitar, digamos, potenciar, digamos, esa turba de internet que en base a la supuesta, el supuesto anonimato, pues digamos, ataca, denigra a terceros, ¿no? Con total gratuidad. No olvidemos que al final somos personas con nuestra identidad, con nuestra familia, con nuestros sentimientos, y que no se puede consentir ciertas actitudes. Mira, a mí lo que más me preocupa de todo esto es la exposición que se hace de Paqui, porque esa exposición fue un señalamiento de Paqui. Vamos a ver, la que Paqui o está por tener un perfil bajo o que no mostrar su imagen en redes sociales o aquí en este canal, ¿vale? Pero lo que hace, que hace la señora Riesco, es básicamente venir a decir, oye, ¿quiere identificar a esta persona? No para ver quién es, para iniciar algún tipo de acción legal, sino para señalarla, para ponerle una diana a Paqui y generar un sentimiento de... Sí, que bueno, que digamos que según Fernando, el abogado estaría un poco, se podría un poco salvar un poco del asunto si fuera, oye, quiero que me mandéis por privado su dirección o algo para demandarla. Bueno, eso sería comprensible. Pero no, es porque quieren, la está señalando públicamente para mostrar cosas de su intimidad, de su privacidad y para dejarla señalada públicamente. Evidentemente, esto es un señalamiento público, un ensañamiento y es bastante serio por lo que dice el abogado, ¿no? De odio, de animaversión, del público que tiene Marta. Que insisto, una cosa es que yo no esté de acuerdo con Paqui en que se haya metido con el físico de Marta Riesco y otra cosa es que yo no esté en muchas de las cosas que dice Paqui de acuerdo, ¿vale? Yo no sé si se habrá molestado con alguno de mis vídeos, pero yo siempre digo lo que pienso. Para que la ataquen, o sea, básicamente... Con el mayor de los respetos posibles. ...etimando un acoso. Por un lado es un ataque, como digo, legítimo a su propia imagen, a su estima, a su dignidad personal y luego al mismo tiempo está promoviendo un acoso absolutamente injusto. Es que está promoviendo, claro, hate contra ella. ...todo ello con injurias, con ataques del Irán. Entonces, además hay que tener en cuenta, como te decía, esa publicidad que le da a través de las redes sociales, esa publicidad que le da a través del púlpito que le da sus cientos de miles de seguidores en redes sociales y su intención, claramente, aparte es monetizar la situación, porque claro, si no genera este debate o si no genera esto, tampoco tiene contenido. Al final es el debate, notoriedad y un rendimiento económico a través de esta calumnia. Por lo tanto, si el señor Reyes, como ha dicho antes Paqui, se considera denigrada o acosada por Paqui, bueno, pues que ejerza como ha hecho Paqui. Que denuncie, claro, que denuncie, que haga lo que ha hecho Paqui. Pasa que sí que es verdad que le recomendaría, me imagino, el abogado a Paqui que pare. O sea, si ya ha denunciado, para, porque si no, al final el juez va a decir no, no, esto es un tuya mía, aquí estáis las dos poniéndose a parir. O sea, una cosa es que tú ejerzas, pero tú no comentes nada, pero es que Paqui también está en redes contra ella. Entonces, creo que ahí no ha estado bien Paqui. Me hablo en tema legal, creo que ahí no ha estado bien. Esto sí lo sé por compañeros que tienen problemas legales y amigos que tienen problemas legales en este sentido. Y claro, sé que esto tampoco le viene bien a Paqui. Las acciones legales que tienen oportunas, que ya sí que ahora comentamos si son acciones civiles o acciones penales. Pero lo que tengo muy claro es que aquí hay una campaña de difamación clara y inequívoca para que la gente contacte a través de internet con Paqui y las ataque. Y eso no tiene ni rigor periodístico, ni rigor personal ni social, ni creo que eso no haya nada que ha empatado. Bueno, rigor periodístico a Marta Riesco como que no, ¿no? Bueno, la verdad que he estado viendo el vídeo y hasta aquí, digamos, que está el grueso para entender los errores de Marta Riesco y por qué esa denuncia de Paqui, pues sí que es verdad que puede tener recorrido en base a lo que dice este tal Fernando Cumbres, ¿no? En fin, Marta Riesco ya lo he dicho. He puesto ejemplos que son habituales en ella, ¿no? El hecho de exponer pantallazos de conversaciones privadas en Instagram aunque te critiquen, aunque te insulten. Denuncia, pero tú no puedes mostrar lo que te ha dicho otra persona con su logo, con su foto, o sea, eso lo ha hecho un montón de veces. Ha puesto audio de personas con las que en su momento, oye, le mandaron un audio y los ha expuesto, o sea, son cosas privadas. Tú puedes transcribirlo, comentar, oye, mira, tal persona me dijo no sé qué, pero tú no puedes mostrar las cosas privadas. En fin, mi gente, lo va a tener crudo en este juicio, lo va a tener crudo Marta Riesco, según dice este abogado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!